Las calles del barrio Wingwood en Miami se tiñen de arte, arte que le ha dado no solo color sino el diseño de pasos peatonales bastante singulares en el reconocido distrito cultural y artístico de la ciudad. También ha sido una oportunidad para artistas locales e internacionales para dar a conocer su arte a través del diseño de estos cruces. José Nava Lujambio, director de la Asociación del Distrito de las Artes de Wingwood UADA. A largo plazo queremos que cada intersección tenga el paso peatonal diseñado por un artista diferente y que podamos poner el arte de artistas emergentes, como te comento, tanto como artistas ya reconocidos que tienen una trayectoria bastante establecida. El primer diseño hecho como prueba fue realizado por el artista venezolano Carlos Cruz Diez, ubicado en la intersección entre la segunda avenida y la calle 25 del noroeste de la ciudad. Se ha hecho en otras ciudades, pero en ninguna ciudad se ha hecho a una escala como la queremos hacer aquí. Obviamente ahorita solamente hay un paso peatonal, pero la idea es hacerlo en una escala masiva. En el próximo año y medio se esperan desarrollar entre 12 y 15 pasos de peatones más. El portavoz de esta iniciativa reconoce, sin embargo, que en un futuro se podrían presentar problemas legales, pues ya la ciudad ha dicho que el Artistic Enhancement, que es el mejoramiento artístico del paso peatonal, distrae al peatón por los colores y el diseño. Sin embargo, ellos piensan seguir adelante con el proyecto y aseguran que esto es mejor que nada, pues antes no habían pasos de peatones cruzando las avenidas de mayor flujo de tráfico a nivel urbano, lo que ha generado accidentes y varios atropellos. La idea es que estos diseños lleguen a cubrir el 75% del barrio.